Lucha Estelar de la Feria Candelaria 2013 Lucha Estelar Lucha Super Estelar de esta noche Presentamos Damas y Caballeros Al Bando Rudo 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 Eres Buster Buster Kochoki E Isteria Bando Rudo Rudo Y como saluda Salvatierra Los Rugos Chucky Eres Mierda Chucky Chucky Eres Mierda Chucky Chucky Eres Mierda Damas y Caballeros Presentando Al Bando Técnico De Esta Lucha Super Estelar Es Un Placer Para Mi Presentar A Nada Más Y Nada Menos Que Al Hijo Del Fantasma Acompañado De Periquito Técnico 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 Está guapo el cabrón, pues, hombre. Él es nada más y nada menos que el mil por ciento guapo. Él es Shocker. ¡Shokker! 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 ¿Cómo recibes en la tierra, Shokker? ¡Hero de mil batallas! ¡Ago de cuadrilátero! Solicitado por la lucha libre de Estados Unidos, pero dicen que no lo merecen. Él ama su país, él es lo México. Él es mil por ciento guapo. ¡Él es Shocker! ¿Cuál, cuál, 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 cuál. ¡Shokker! 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 ¡Solpe, solpe, solpe! ¡Solpe, solpe, solpe! ¡Solpe, solpe, solpe! ¡Solpe, solpe! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡El RF 10 PUSO lo quiere violar, el F 10! ¡Fuera, Torra San Ramón! ¡Fuera, Torra San Ramón! ¡Fuera, Torra San Ramón! ¡Fuera, Torra San Ramón! ¡Fuera! ¡Fuera, Torra San Ramón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ganadores de la segunda caída, indiscutiblemente, los técnicos! Ganadores de la segunda caída, indiscutiblemente, los técnicos! Ganadores de la segunda caída, indiscutiblemente, los técnicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Chalken, 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 chalken Chalken, 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 chalken El porcento guapo Chalken, 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 chalken Chalken, 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 chalken Chalken, 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 chalken Chalken, chalken, chalken ¡Nuró! 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 ¡Qué desearías, puto! ¡Pincer! 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 ¡Vamos Stenia, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!